¡Órale amigos! ¡Ya me está dando miedo! Pero ni modo, tengo que hacer la entrevista porque estoy una vez más con la médica... Estefani Macías Estefani Macías y nos va a hablar de una mascota que la verdad está de dar miedo Es una... Tarántula ¡Tarántula! ¡Ay mamá, yo no me voy a acercar! Bueno, sabemos que hay muchos tipos de tarántula ¿Este qué tipo es? Ella es una tarántula chilena rosada ¿Chilena rosada? Y la pregunta obligatoria ¿No pica? No pica, muere ¡Ay! Un poquito mejor, me va a doler más ¿Y qué diferencias tiene de las otras tarántulas? Una de las diferencias es el color y el tamaño, es una de las más grandes ¡Órale! ¡Este, sí siento que brincan! Ella no ¡Ah! Entonces ya se me quitó poquito el miedo ¿Y cuánto tiempo llegan a durar las tarántulas? Los arácnidos llegan a durar alrededor de 10 años y teniendo buenos cuidados ¿Y esta cuánto tiempo tiene? Ella tiene... todavía no es adulta, adulta, no ha de tener como unos 5 o 6 meses más ¡Órale! Bueno, yo he visto que pues a muchos niños les gustan tener esas cosas de mascotas ¿Sí es recomendable? Pues es recomendable siempre y cuando se comprometan a cuidarla bien, a tenerla en buenas condiciones y no maltratarla ¡Oh! Y también nos estaban diciendo que si las dejamos caer, se mueren Si caen de una altura considerable, sí se mueren porque bueno, esta pancita que ven aquí es donde están todos sus órganos Y por el golpe pues pueden llegar a explotar Entonces hay que caerlas con mucho cuidado ¡Con mucho cuidado! ¡Sí, verdad pobrecitas! ¿Y qué comen? Ellas, en un tamaño como el que ella tiene, comen grillos ¿Grillos? Ajá, ya estando en un tamaño más grande, aproximadamente como mi mano, que llega a crecer, comen bebé de ratón ¿Bebé de ratón? ¡Ay! ¿Y el alimento cada tiempo? O sea, por ejemplo, una vez al día Ellas deben comer una vez al día, todos los días, ya conforme vaya creciendo, cuando comen el pinky, que es el bebé de ratón, pues pueden comer cada tercer día ¡Pinky! Bueno, pues... ¡Ay! ¿Pero por qué levanta la pata? ¿Me está diciendo adiós? Ajá ¡Me está saludando! ¡Vean cómo me saluda! ¡Ay! Bueno, ¿y una recomendación para el cuidado ya sea de la tarántula que nos quiera dar? Pues que tengan su terrario con las mejores condiciones y que traten de no manejarla mucho Y que cuando ella muda de piel, no la molesten Bueno, ¿algo más que nos desea agregar? Pues que son, este... Estas mascotas son delicadas Que se recomiendan ya para gente mayor o jóvenes Y entonces que tengan los cuidados necesarios que ella requiera, no nada más la compren por comprar Y sí, aparte que dan mi yo-yo Sí, además hay que tener también que no nos den miedo, Rony Porque si no la soltamos de repente, se nos mueren Entonces hay que cuidar muy bien ¡Eso sí! Bueno, pues nosotros tenemos que continuar En este su programa ¡El Club de Rony! ¡Adiós!